Bueno gente, acá estamos. Pasó una nueva edición del Australian Open, el 2024, en la que se consagró Sinner como campeón y se consolida para mí en el top del tenis mundial. Top 5, top 10, llámenlo como quieran. Pero Sinner termina siendo un gran campeón en este torneo, mostrando una solidez increíble, tal vez inesperada. Si bien había terminado muy bien el año pasado, este inicio de 2024, creo que a mí me sorprendió gratamente. Solo perdió un set contra Nole y los dos primeros sets contra Medvedev. Que si bien el ruso también hizo un gran torneo, con esa versatilidad que tanto le caracteriza, más allá de que parezca a veces un jugador raro, llegó a la final con varias horas más de juego en ese partido decisivo. Y eso yo creo que también junto a su mala racha en finales de Gran Slam, porque evidentemente va más allá. Algo le pasa a la hora de cerrar los partidos, a la hora de lograr consolidarse y coronar buenos torneos. Porque esta vez el ruso llegaba como el mejor rankeado a ese partido decisivo, con cierto favoritismo. Hasta ahí, por tener más experiencia en estas instancias, más allá del gran nivel de Sinner. Y bueno, esta vez nuevamente se le termina escapando. Y se le termina escapando de una forma batata llamativa. Estar dos sets arriba, quedarse sin piernas en la situación, en las finitas. Terminar fallando casi siempre, entonces habrá que revisar muchas cosas para el ruso. Que, insisto, si bien jugó bien y le venía de dar vuelta un partido excelente a Esverev. Cambiando la forma de jugar en el medio, siendo decisivo en el Tigre. En los Tigre. La realidad es que en esa instancia final todavía le está faltando algo a Daniel. Más allá de eso, Sinner, el italiano con nombre más de italiano de la historia de Italia, más o menos, jamás. Más allá de eso, terminó mostrando un gran nivel. Porque ganarle a Nole nada más ni nada menos que en Australia, creo que hasta ahora el partido de su vida. Más allá de que Nole sí, estuvo impreciso. No tuvo, fue uno de los peores partidos que se le vio a Nole en bastante tiempo en este tipo de instancias. No le dio ninguna posibilidad de recuperarse ante el gran favorito para este torneo. Y empieza a demostrar el italiano que está para grandes cosas, para grandes situaciones. Que quiere seguir mostrando esta tendencia de que la nueva generación ahora sí finalmente se instala. Y de a poco van desplazando al último integrante del Big 3. Veremos si esa instancia se sostiene, o si esa tendencia, perdón, se sostiene a lo largo de todo el año. Lo he dicho varias veces. No den por muerto nunca a Novak Djojovic. Con mucha tranquilidad. Sé que hay mucha gente que lo está esperando ver caer en desgracia tenística. Pero con tranquilidad. Esta vez Sinner lo superó, lo hizo con total justicia. Y veremos si logra mantener esta tendencia a lo largo del año. Creo que es lo que le ha faltado también a estos chicos de la nueva generación. Lograr tener estas victorias importantes. Sacando el caso de Alcaraz. Creo que, bueno, también el torneo de Alcaraz termina siendo una pequeña decepción. Más allá de que no sea tan llamativo que haya perdido un partido contra Esverev. El alemán tiene estas irregularidades y que a veces lo agarrás en un buen día y te puede terminar ganando con contundencia. Creo que, lógicamente, Sinner y Esverev son los dos grandes ganadores. Es un buen torneo de Esverev. Y después el resto está ahí, como en un término medio. Rublev termina perdiendo con Sinner. Después un torneo, como es, frustrante para Rune. Tal vez para Tzitzipas también. Pero insisto, son todos tenistas. Más allá de Tzitzipas que alterna buenas y malas. Que ninguno se logra terminar de consolidar. Para los argentinos, cumple Seba Baez al llegar a tercera ronda. Pero después ninguna actuación destacada. Veremos si a partir de ahora la gira sudamericana de polvo del ladrillo. Y el inicio de lo que va a ser la previa ante Roland Garros y la gira europea. Bueno, veremos si eso los toma los argentinos de una mejor manera. Pero bueno, ha sido un primer slam del año muy interesante para el mundo del tenis. Deja abierto un par de interrogantes en cuanto a... Bueno, también qué va a pasar con el número uno del mundo. Porque Nole perdió un montón de puntos con esta derrota. Así que Alcaraz está ahí al acecho. Medvedev y Sinner se quieren empezar a subir y aprenderse en la lucha por el número uno. Veremos qué pasa por el momento. No hay grandes novedades y sigue Nole, por supuesto, en lo más alto de la cima tenística. Ahora veremos qué pasa a lo largo de esta temporada con esta nueva generación de tenistas. Como vengo diciendo, si logran desplazar a Nole o no. Todavía es muy temprano para saberlo. Recién arranca primer torneo grande y veremos cómo se da este año tenístico. Si les gusta este contenido suscríbanse, denle like, comenten. ¿Qué les pareció este Australian Open? ¿Qué les parece este gran torneo de Sinner? Los leo, debatimos en los comentarios y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.